Hola que tal a todos mis amigos en esta ocasión vamos a ver sobre un tema nuevo conocido como las características de la gente creativa. Está de más decirles que se sigan suscribiendo a mi canal, a Cristian Gambini y a su vez también denle like a mi fanpage de Gambini Capacitadores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la creatividad pero también vamos a ver qué características tienen la gente creativa. Una de sus primeras características es que sueñan en grande. Las personas creativas pueden empezar con una idea bastante pequeña pero que esa idea tan pequeña esté centrada justamente en nuestros sueños, cómo lo queremos ver a futuro, cómo queremos que lo que estamos creando lo vean miles y miles de personas y no sólo miles, luego millones. Por eso nosotros tenemos que pensar en un sueño bastante grande. Soñar no cuesta nada. Es importante proyectarnos pero empezar con lo básico, lo más pequeño. Walt Disney por ejemplo soñaba con un amiguito porque él se sentía solo. Recuerden que Walt Disney cuando estaba trabajando en un periódico le dijeron no, no tienes ideas creativas. Entonces se salió de esa empresa y creó su primer dibujo que era el ratón Mickey. ¿No es cierto? De esa manera se sintió ya acompañado y luego le comenzó a inventar otros amigos más. De ahí empezó con hacer sus primeras imágenes en movimiento y lo que hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo. Por eso un creativo puede soñar en grande. También lo mismo le pasó a Chespirito. Cuando Chespirito, él era el menor de ocho hijos, de ocho hermanos y luego su mamá el sabolaños tenía que ir a trabajar. Entonces él se quedaba solo. Ahí en la soledad él imaginaba tener a sus amigos. Cuando él hizo el chavo justamente se identificaba mucho con el chavo del ocho y sus amigos eran ¿quiénes? ¿no? Kiko, la chilindrina y soñaba toda una vecindad bastante unida. Por eso soñar en grande pero pensando en lo básico. Piensa primero en tu idea y luego vaya plasmándolo poco a poco para que luego tú puedas ir aumentando la cantidad de hacia dónde quiere llegar tus sueños. Bien, otra característica de los creativos es que toman riesgos. Hay que ser precavidos. No es necesario también ¿no? Ah, yo no tengo miedo, no la hago. No. Tú tienes que en este caso prever cada riesgo pero tienes que estudiar todas las probabilidades y cuando tengas la mayor probabilidad de acertar entonces hay que arriesgarse. Se puede arriesgar todo lo que uno tiene. Por eso es importante que una persona creativa tome los riesgos. Mayor la mayoría de personas creativas se lanzaron cuando no tenían nada. Es decir, cuando no tienes nada, nada pierdes. Se entiende, ¿no? Si no tienes nada, nada pierdes y te arriesgas. Por eso como le decía el gato Alicia, ¿no? Si no tienes un camino, elige cualquiera porque estás yendo muy bien. Porque una persona creativa toma cualquier camino, toma cualquier riesgo y luego ahí viene su éxito. ¿Cuántas personas alcanzaron su éxito justamente por tomar su riesgo cuando no tenían nada? Justamente es en la misma necesidad donde aflora nuestra creatividad. Bien. Tercera característica. La gente creativa son raros. Y no me refiero a ese tipo de raros, ¿no? No. Son raros porque piensan muy diferente. No va a pensar como una persona común. La persona común habla de cosas que normalmente ya se ven, ya está estable, ¿no? Pero una persona creativa piensa de manera fantasiosa. Si le compras un juguete, él está pensando cómo mejorar ese juguete. Si tú le compras un helado, le invitas algo, él está pensando cómo mejorar ese helado. Por esa razón, suelen ser bastante raros en sus pensamientos. Pero justamente es ahí donde el creativo va a pensar de manera muy diferente y se ven sus actitudes. Por eso suele ser muy raro muchas veces. Así es que no pienses mal de que si no piensas igual que los demás, tú eres el problema. Quizás los demás sean el problema que no valoran que estás pensando de manera muy diferente. Siguiente característica, ¿ya? Cuando hacen algún dibujo o cuando quieren realizar algún gráfico, ¿no? Siempre se salen de la línea o son un poco desordenados. ¿Por qué? Una persona creativa no quiere un orden tal como está establecido el mundo. Es decir, está bajo un sistema. No. Ellos tratan de salir de ese sistema. Como les dije en un inicio, una persona creativa va a pensar de manera diferente. Entonces, si tiene un sistema ya establecido, pues él la trata de romper. ¿Por qué? No va a pintar dentro de la línea, sino fuera de ellas. ¿Entienden? Lo mismo sucede, ¿no? En cada obra que él haga siempre va a realizar dicha actividad. Bien. Siguiente característica, cambian de pensamientos. Cambiar de pensamientos se refiere mayormente a que nosotros tenemos una estabilidad, pero es temporal. Si hacemos o nos empecinamos en seguir haciendo lo mismo, obviamente vamos a caer en el conformismo. Pero si pensamos de manera diferente, entonces estamos innovando. Una persona creativa busca esa innovación. Por eso tiene que ir cambiando el pensamiento. Hace mucho tiempo quería una revista. Sin embargo, las revistas en poco a poco empezaron a caer y aparecieron las páginas web. Aparecieron los blogs, ¿no es cierto? Entonces cambió el pensamiento de hacer un producto. Más bien nos vamos adaptando. Ah, entonces vamos a una tienda virtual. Entonces cambian los pensamientos debido a que también nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos avances. Por eso el pensamiento del creativo también es voluble cambiante, pero por temporadas. Siguiente característica, piensan con el corazón. Es bueno pensar con la razón, pero también con el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros o el creativo piensa de manera muy emocional. Puede ser bastante sensible, con sus obras, como dice, te plasmen en el interior que quieras llorar o también te causen ciertas emociones como la alegría. ¿Por qué? Van a pensar muy bien en cómo se va a sentir la otra persona. Es decir, son bastante empáticos porque piensan desde un lado sensible, desde un lado del corazón, que muchas veces nosotros no lo conocemos, pero por ahí está encaminado sus pensamientos. Así es que razón y corazón se juntan en una persona creativa. Siguiente característica, el creativo trabaja independientemente. No es que no trabaje en equipo, sino trabaja independientemente. ¿Qué quiere decir esto? Una persona cuando se cuenta con otras, ¿ya? Vas a tener que engranar las actividades, pero también vas a poner un aporte que es únicamente tuyo, es propio. Entonces, ¿de dónde nació ese punto, no? Nació de ti. Esa es la parte independiente. Un elenco de teatro, ¿no? Cada uno con sus características, saben su guión, saben lo que tienen que decir, pero esas características de cada uno de los actores se hace de manera independiente. Algo que es propio, es único. Por esa razón lo trabajan y lo hacen, como dice, ¿no? De una manera que otra persona no lo puede imitar. Ahí está la parte independiente. Eso es lo que hace una persona creativa. Siguiente, lo rompe las reglas. Si es una persona que sigue con el mismo sistema, obviamente no va a innovar. Pero si rompe dichas reglas para bien, entonces ahí se le nota también su trabajo creativo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que romper? No una norma establecida, sino crear unas normas. Es como decir, ¿cuántos pecados capitales hay? Son siete pecados capitales. Pues el creativo dice, no, yo invento la octava. Se dan cuenta. Rompió las reglas de las siete. Se dan cuenta. Una persona creativa siempre va a romper dichas reglas. Bien, siguiente, siguiente característica. Si te sientes aburrido, eres una persona creativa. ¿Por qué? El creativo se va a aburrir. No va a estar sentado o viendo una sola cosa, no. Viendo una sola, se aburre. Puede estar por una hora, dos horas. Pueden disfrutar de una película, disfrutar de una obra teatral, disfrutar. Pero después va a buscar cierta actividad. Le mandas a hacer algo igual. Siempre está activo. Rompe con esa actividad rutinaria. ¿Por qué? Se aburre. Se aburre fácilmente. Así es que no te sientas incómodo si no es tu lugar o si estás solamente por un momento. ¿Por qué? Es normal en una persona creativa porque tú, tu mente está activa y quieres seguir creando. Y si se sienta, se centra solamente en una sola, obviamente, ¿no? Se queda como una fotografía ahí puesta y estás mirando horas y horas. Imagínate tú ver una película. Bien, dos horas. Listo. Ahora vuélvela a ver. Tal vez te agrade un poco. Hasta le das la crítica. Míralo por tercera vez. Cuarta vez. Si es una película de terror. ¿Ves por primera vez? Uy, te causa miedo. Los impactos, los efectos también hacen efecto en ti, ¿no es cierto? Pero míralo por segunda, tercera vez. Ya ni caso. Ni te asusta, como dicen, ¿no es cierto? Porque te aburrió. Lo mismo sucede en el creativo. Se aburre fácilmente. ¿Ya? Y última característica que puede tener una persona creativa. Se equivocan, como todos nosotros, pero no renuncian a sus sueños. Inicialmente pensó en un sueño tan grande. Se puede equivocar en el camino, ciertos detalles, ciertos puntos, pero no renuncian a sus sueños. Por el contrario, ellos continúan, siguen, siguen y persiguen hasta alcanzar sus sueños. Se equivocarán, pero sin renunciar. Bien. Espero que les sirva estas características de la gente creativa. Y autoanalícense. Si de repente tú eres así y no se sientan mal. Por el contrario, tú eres una persona creativa y si piensas muy diferente a las demás, también. No te sientas mal. Estás demostrando que tienes creatividad. Bien. Si te gustó este video, pues suscríbete, dale like a sí mismo, suscríbete a mi canal. Y también denle like a mi página de, a mi fanpage de Gambini Capacitadores. Bien. Nos vemos hasta una próxima ocasión con un próximo video.